Muy bien, gente linda. Y así como lo anticipaba, me está visitando acá Isabel Subirá, periodista de nuestra ciudad. Hola Isa, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo más, Mariano? Muchísimas gracias. Es un gusto compartir este rato acá con vos, en el Día del Periodista. La verdad que contenta, contenta. Impresionada con el estudio. Impresionada. Primero desearte feliz día, lo más importante. Muchas gracias, igualmente. Estuvimos temprano a la mañana con el Intendente, como vos decías, compartimos un rato, como habitualmente lo hacemos el Día del Periodista, hace dos años que nos lo hacíamos, porque la pandemia. Pero bueno, arrancamos el día así, y trabajando. ¿Cómo es de costumbre? ¿Cómo es de costumbre? Nosotras firmes. ¿Cómo es la costumbre? Llueve, truene. Llueve, truene. Hay días que son más livianistas, otros días que se te empieza a complicar y decís, ¿cómo hago con el horario? Pero llegamos, ¿cierto? Al final llegamos. Y muy temprano es arriba, además. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Arrancamos. Arrancamos tempranito, sí, sí, arrancamos tempranito, arrancamos tempranito. Vamos a contar un poco históricamente, bueno, ¿dónde estás trabajando actualmente? Bueno, les cuento, les cuento. Bueno, actualmente soy periodista en el multimedia La Voz de Tandil. Me toca hacer un poquito, hago a la mañana, lo que es el móvil de la radio, AM 1560. Pero, ¿viste? Como todo ahora es como un multimedia, las mismas notas que se hacen, generalmente trabajamos con lo que es política y actualidad a la mañana, salen en la radio como móvil y además es lo que se utiliza para nutrir la web de La Voz de Tandil. Claro, claro. Digamos, en general, tradicional, en lo que es la página web, elchacarero.com.ar. Así que, bueno, eso, la gente me identifica mucho con lo que es la información agropecuaria, si bien, bueno, ahora hago también información general. Y, bueno, ahí también tenés todo el día porque hacemos notas, con videos, seguir permanentemente lo que es la actividad agropecuaria en una ciudad que es una ciudad de neto corte agropecuario. Y, bueno, ¿viste? Siempre hay algo en la radio también, bueno, en la radio de, a ver si oí radio o hago un micro agropecuario a la mañana, entre ocho y media y diez minutos, los mercados, los que usan los mercados. Pero hay que levantarse temprano. Claro, claro, claro. Es lo que hablábamos. Sí, es lo que hablábamos. 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 No nos queda otra. Sí, sí, sí. ¿Cómo inicías esta? Vamos por el principio. Vamos por el principio. ¿Cómo inicías este hermoso camino del periodismo? Yo a veces digo que fue un poco como de casualidad, pero si me remonto y pienso, cuando era chica, mi mamá siempre decía, no, no, no fue una casualidad. Porque desde muy chica, a mí me fascinaba la radio, pero me fascinaba la radio. Yo tenía siete, ocho años, ahora con lo que voy a contar no van a sacarle edad, pero no importa. Lo dejamos así. Yo tenía siete, ocho años y, ¿viste las radios esas chiquitas, las típicas radio, que ni siquiera eran a pilas, eran a batería? Ah, la batería nueva. La batería, claro. Esas, yo me las metí abajo de la almohada y escuchaba, por ejemplo, para que te des una idea, un programa muy antiguo, algunos se van a acordar, las siete lunas de Crandall. Que era, lo auspiciaba por supuesto Crandall, que era un perfume y era, me parece que era en Rivadavia, no me acuerdo, eran las radios grandes, las AM grandes y potentes de aquella época. Y siempre escuché la radio y escuchaba programas de nada, de política, de lo que fuera. Pero a mí me gustaba muchísimo la radio. Tal es así que para un cumpleaños pedí y una tía mía me la regaló, la famosa, también no voy a decir otra antigüedad, que era la Noblex Siete Mares, que escuchabas si podías sintonizar radios de otros países. Ah, no, zarpada. No, no, era zarpada radio. Siempre me gustó eso. Y lo que pedí también enseguida fue un grabador con micrófono. En ese momento era así. Claro, sí, sí, recuerdo, recuerdo, sí, sí. Sí, una cosa así grande. Y te colgabas con la... Exactamente. Tipo carterita. Tipo carterita. Tipo carterita. Y ahí, bueno, pasaba a los cálceres, qué sé yo. Y yo empecé haciéndoles entrevistas a los miembros de mi familia. A mis abuelas, a mis primas, a mis tíos, bueno. ¿Y tenemos esas grabaciones? Y así no están esas grabaciones. Lamentablemente no están. ¿Viste? Esas son cosas para guardar. Sí, esas son cosas para guardar. Pero después fue como que cuando llegó el momento de terminar el colegio secundario y que voy a estudiar, no me decidí por estudiar periodismo. Estudié derecho. Y estudié dos años y dije, porque no me gustaba. ¿Viste que dicen serás lo que debas ser o si no serás abogado? Bueno, en mi caso tampoco se cumplió. Tampoco. ¿Avanzaste un poquito? Avanzé un poquito y dije que no. Y bueno, y después me casé, tuve hijos y cuando tuve mi última hija, antes, uno o dos años antes, empecé a estudiar periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora. Yo vivía en la drogué, me quedaba cerca. Así que bueno, fui haciendo la carrera de periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Pero qué me pasó? Que por cuestiones de trabajo de mi ex marido, nos vinimos a vivir a Tandil. Y yo no terminé la carrera. Pero yo ya estaba trabajando en la drogué, en alguna FM. Ya había arrancado con algunas cosas. Sobre todo en lo que era la prensa escrita. Habían recién aparecido las publicaciones de distribución gratuitas en ese momento. Y trabajaba para una publicación barrial de Palermo. En la parte de cultura, cubría todo lo que eran museos, muestras de arte y demás. Y bueno, después me vine para Tandil y arranqué como de cero. Arranqué en la radio, arranqué en una radio que ya no está, FM Planeta. Estaba allí en Avenida Colón, Colón Casi Garibaldi. Y bueno, y ahí arrancó después la idea de hacer una publicación agropecuaria. Pues siempre me quedó lo de hacer algo de distribución gratuita. El Chacarero arrancó de papel, siendo una publicación de papel mensual. Que se distribuía no solo en Tandil, sino en la zona. Y bueno, y así arranqué. Viste que una cosa trae la otra. Y después te llaman de una radio. Y bueno, después entra a trabajar en La Voz de Tandil. Y siempre seguí con lo del Chacarero. Pero más o menos fue eso, viste, que nos va llevando. Sí, 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 sí. ¿No? Y vamos haciendo lo que después me di cuenta que realmente era lo que me gustaba. Y que me parece un oficio fantástico. Sí, hermoso. Y aparte lo haces muy bien, querida compañera. Ay, muchas gracias, Mariana. Porque hemos trabajado, ya hace varios años que trabajamos en Coequiper, así. A veces la van a ver a Isa haciéndome las notas. Dame, bueno, el micrófono, así cuando hay conferencias de prensa, así muy despeloteado. Sí, sí, sí. Isa sale al rescate. Salgo así. Un poco, un poco. Tratamos de ayudarnos. Creo que somos, para los que estamos trabajando en la calle, porque ser cronista de calle no es lo mismo que estar sentado escribiendo. Es algo diferente. Entonces, bueno, uno tiene que ir un poco sobre la marcha de lo que va pasando, ¿no? A veces te tocan cosas agradables, como yo digo, y otras cosas que no están buenas. Y tenés que estar igual, con el mismo temple, exactamente igual. Sí. Y también esto que, que es lo lindo, ¿no? A mí, que yo soy, como digo, un especialista en hacer trinchera, ¿no? Que andar en la calle, que no tengo problemas. Me van a ver acá, me van a ver con la cámara, con el micrófono. No me importa nada. Pero eso es lo lindo de compartir con ustedes, con muchos colegas. Es un grupo hermoso. Es un grupo hermoso. Sí, sí. Realmente es un lindo grupo. Creo que se trabaja muy bien. Y me parece que algo de lo que dijo esta mañana el intendente, el hecho de que en un momento dijo, después de 20 años de gestión, de conocernos muchos y demás, que no ha tenido problemas, digamos, serios con periodistas, cuando sabemos que eso puede llegar a pasar. Y sin embargo, no, me parece que trabajamos todos, que nos respetamos entre nosotros, que si bien nosotros siempre estamos en la búsqueda de la información, de la noticia, y sobre todo, para mí, lo que es la verdad, ¿no? Sí. Tratar de buscar la verdad, pero no mi verdad. Claro. La verdad. Sí, lo que está transitando. Lo que está transitando y lo que está pasando. En el momento. Claro, lo real. Lo real. Sí. Sin aditivos. Exactamente. Sin aditivos. Y me parece que el intendente esta mañana, cuando estuvo hablando con nosotros, reconoció eso. De si bien, bueno, estamos por ahí, a veces nos gusta y nos parece bueno lo que se hace desde el municipio, desde algún funcionario, y otras veces no está bueno. Y bueno, y también lo decimos, siempre con respeto y siendo leales, ¿no? Con la verdad. Me parece que eso es lo más importante. Sí. Y muy valorable, ¿no? Porque tenemos este código de trabajar con respeto. Exacto. Entre los compañeros también, esto que mencionabas hace breves instantes, ¿no? Y también contarle a la gente cómo es la vida nuestra cuando estamos haciendo las notas en la calle. Porque por ahí, para producción de un noticiero, sea televisivo, sea radial, nosotros por ahí estamos en el exterior, hace frío, hace viento, y tenemos que esperar. Ahí todos acobachados. Sí, 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 bueno, es lo que se llaman las famosas guardias periodísticas, ¿no? Que son largas, y bueno, uno ahí empieza a conversar con los colegas, somos, me parece a mí, no sé a vos qué te parece, somos bastante compañeros, además. Porque por ahí uno puede tener, haciendo una espera, un dato que por ahí otro no lo tiene, y sin embargo, lo compartimos. Sí, sí, a mí me ha pasado para infinidad de veces, ¿no? De esto de salir y, bueno, decir, bueno, vamos, pasó tal cosa, y ahí, Marían, fíjate, sí, listo, y yo salgo. Y también, si se da alguna data, la vamos compartiendo. Y esto es muy lindo, y vuelvo a esto, es un grupo hermoso. Es un privilegio realmente trabajar con colegas como ustedes. Sí, 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 para mí también. El grupo en general, el grupo en general es bueno. Bueno, muchas veces nosotros, cuando vienen, por ejemplo, funcionarios que vienen de Buenos Aires, que son funcionarios nacionales o funcionarios provinciales, muchas veces nosotros les decimos a la gente de prensa, que nosotros tenemos una manera de trabajar en la que somos respetuosos, y sabemos hasta dónde podemos y hasta dónde no, que jamás vamos a invadir, digamos, el espacio. Y muchas veces quienes vienen de allá no están acostumbrados y nos ponen ciertos límites en donde, viste, por ahí, al principio alguno se enoja. Sí. Pero yo siempre digo, hay que ir a explicarles. Mira, nosotros tenemos una manera de trabajar. Muy sencilla. Que es muy sencilla y que no vamos a invadir, y que cuando ustedes nos digan, una conferencia de prensa, última pregunta, es última pregunta. Sí. Nadie va a hacer algo que no debe hacer, o si vamos a preguntar lo que tenemos que preguntar. Y muchas veces, viste, es como que vienen con otro training totalmente diferente. Y bueno, me parece que está bueno explicarles. Sí. Y después, por ahí, cuando vienen por segunda vez, que nos ha pasado, por ejemplo, con el gobernador y demás, ya saben cómo es nuestro comportamiento. Sí, sí. Que no hace falta que nos digan o que nos pongan límites y demás. Te dicen, chicos, ustedes acá, después vienen, listo, ya está. Exacto. Ya es como que queda todo contemplado y está buenísimo. A mí, siempre me mato de risa porque ser camarógrafo, no alto, yo siempre digo, quisiera la altura del Beto Cuchan. Abrazo, Beto. Y el Beto Cuchan, viste, que el Beto Cuchan... ¡Feliz cumpleaños, Beto! Es el cumpleaños. Es el cumpleaños. Que fecha. Y bueno, el día del periodista tenía que ser Beto Cuchan. El Beto Cuchan. Y por allá, claro, el Beto mide como un metro noventa y largo. Sí, yo creo que mide cerca de un metro. Que al pegadito hay dos metros. Porque yo también soy del Club de las Cuchas. Así que para mí, yo a Beto lo veo como un gigante. Así lo hablamos al Beto. Y vos sabés que el tema de ser camarógrafo cuando vienen de otros lugares, ¿no? Por ahí te vienen cámaras más altos. Y yo tengo que andar y estirar. Sí, te tenés que estirar. Tengo que poner la cámara en la cabeza. Bueno, claro. Yo pongo la cámara en la cabeza y bajo el visor así, miro porque no llego. Está el cual. Bueno, a mí me pasa muchas veces cuando voy a hacer entrevista que por ahí tenés un escritorio de por medio. Entonces tengo que pedirles si por favor yo me acerco y usted se acerca porque yo soy cortita. Entonces el caso no me da. Sí, sí, te compartimos. Compartimos. Compartimos las extremidades cortas. Las extremidades cortas. Pero no, es un lindo grupo. Yo creo que se trabaja muy bien en Tandil. Y me parece que tenemos un nivel periodístico muy bueno. Sí. Realmente muy bueno. No quiero quedar como que, ay mirá, hay que hacer las das. Pero me parece que sí. Cuando comparás con otros lugares, cuando te pones en una conferencia de prensa, a escuchar las preguntas, te das cuenta que todos fuimos preparados para hacer las preguntas que corresponden al entrevistado. A veces yo veo noteros realmente de otros lados. Te lo decís, a ver. Sí, sí, un cachito. Claro, ni leíste antes algo. Me parece que en eso somos bastante celosos de ir preparados a lo que es nuestro trabajo. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo se hace un trabajo de preproducción. Sí, exactamente. Antes de ir a... Exactamente. Porque muchas veces viene gente de afuera que conocemos a través de la pantalla. Pero bueno, se hace un trabajo importante. Y la gente se va conforme. Sí, sí, sí. Realmente sí. Hablando de la parte agropecuaria, han venido muchas, hemos hecho también juntos entrevistas donde han venido las personas que están vinculadas al campo, al área del gobierno. Bueno, y Isa va ahí, tú, yo dónde ahí hago agua, ¿no? Bueno, le coloco y digo, Isa, ahí te toca a vos. Lo que pasa es que, bueno, ese es un tema, viste, cuando tenés un tema así específico como es el agropecuario, me parece que, bueno, que es normal que el periodista que hace calle, que hace redacción y demás, puede tener una idea del tema. Y cuando sos especializado en algo, bueno, vas ahí mucho más a fondo. Es lo mismo que a mí me mandaran, no me manden nunca, hacer nada que tenga que ver con el fútbol y el deporte. A mí tampoco. Porque ahí sí, ahí sí que sería... Estamos al horno los dos igual. Bueno, yo también. Nada, 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 nada. No pesco nada, no pesco nada. Para eso el Tuni Martínez. Claro. Ahí le tenés que preguntar al Tuni. Al Tuni, al Tuni también. Sí, te pone más o menos en órbita. Hablando, bueno, mandamos un abrazo a todos los medios de nuestra ciudad y agradecemos, obviamente, este vínculo hermoso que hay con todos, en general, que es muy lindo. Sí. Y no me quiero olvidar de mandarle un abrazo grande a mi amigo Enzo Pereira. Enzo Pereira. Equiper tuyo también, cámara. Así que también, amigo, un abrazo grande y feliz día, hermano. Bueno, a lo largo de toda esta trayectoria que llevas acá en nuestra ciudad, ¿qué nota decís? Esta es la nota que más te gustó, por un lado. Qué difícil. Hay muchas. Hay muchas notas que han sido buenas. Tenemos notas, por ejemplo, a personalidades, quizás, que han venido, pero hay muchas. Yo tengo muchas notas en las que uno se va absolutamente... Satisfecho. Sí, 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 absolutamente satisfecha. Profesionales, bueno, del sector agropecuario que vienen y que son súper generosos con todo lo que saben y todo lo que te brindan. Y después, vos sabés que hemos hecho tantas realmente que no son un montón. Realmente son un montón. Pero he tenido buenas entrevistas, por ejemplo, con el intendente. Con el intendente he tenido buenas entrevistas. Me parece que a mí al principio me resultaba una persona no fácil de entrevistar. Y después, bueno, es como que uno lo va conociendo y ya sabés más o menos para qué lado llevar la nota, para dónde ir con las preguntas. Me parece interesante. Dejame pensar. Pero a ver, ¿alguna que hayamos compartido? A ver, ¿alguna que hayamos compartido? A ver, a ver, a ver. No, porque también son tantas, son tantas. Mira, me quedo pensando, pero hicimos muchas. ¿Algún famoso que te haya gustado así, acá, que haya venido de paso? Perdón, perdón. Bueno, que sé. Yo estuve sentada al lado de Julio Iglesias. Por eso. Empecemos por la... partamos de la base. Estuve sentada al lado de Julio Iglesias. Que encima a mí me gustaba Julio Iglesias. Era fan de Julio Iglesias. En ese momento, incluso me fue como desdibujando un poco. Pero sí, sí, sí. Estuvo Julio Iglesias y tuve la posibilidad. No solo de hacerle la entrevista, sino de compartir el camarín. Ajá. Porque nos hicieron pasar al camarín de Julio Iglesias. Éramos cuatro, cuatro me parece que éramos, cuatro periodistas. Y bueno, sí, estuve con Julio Iglesias. Esa fue una buena nota. Una linda nota. Esa fue una linda nota. Aparte, bueno, obviamente, como... Sí, 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 sí. Era doble. Sí, 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 sí. Lo conocimos personalmente. Y esa fue una buena nota. Una buena nota. Simpático. Bueno, viste cuando no te desilusionas. Porque por ahí vos vas pensando que es una cosa y resulta que después es un mala onda. Sí, pasa, pasa. No, 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 no. No vamos a entrar en detalle. No, 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 no vamos a entrar en detalle. Hay gente que no es lo que estaría mostrando. No, 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 pero en ese caso, pero en ese caso, sí, me parece que fue una linda nota y un momento. Porque imagínate que estaba Mateico, Scioli, Karina Rabolini. Estaban todos porque, bueno, eran amigos de Julio Iglesias. Así que, bueno, fue un momento raro porque yo generalmente mucho de espectáculos tampoco hago. Así que, bueno, me tocó esa. Más bien, te diría que he entrevistado expresidentes. Ajá. No sé yo, me tocó cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires a Dualde. En ese momento se llamaba Expo Chacra. Ahora se llama Expo Agro. Cambiaron, sí. Llamada Expo Chacra. Dos veces a Menem, también las dos veces en Expo Chacra. ¿Han noto cumplido ya? No, 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 no. Las dos veces en funciones y, bueno, también le hemos hecho nota a Mauricio Macri. Sí. No a De La Rúa, ¿ves? A De La Rúa no, a De La Rúa no. Y no, al expresidente Néstor Kirchner no, porque cuando vinieron acá a mí me tocó, no estar, digamos, viste que vinieron por la, a poner la réplica de La Movediza. O sea, bueno, a mí me había tocado en otro sector, digamos, donde estaba con el público y con la gente, así que bueno, esa no, 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 no me tocó. Sí, sí. Bueno, después con Mauricio Macri cuando vino y Alberto Fernández. Tampoco bueno, no, 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 no. No ha venido, no ha venido. No ha venido, no, 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 no ha venido. Vos sabés que estaba recordando, ¿no?, de las entrevistas, sabés que a mí me gustó, muchas entrevistas que charlamos, pero me gustó mucho, obviamente, le hicimos a Juan Antonio Ferreira, a Jaf, que vino acá, a Barilari, que vinieron a cantar juntos, una maravilla de gente hermosa. Hermosa, este, la Sole. Ah, la Sole, tenés razón. Qué linda persona. Ahí está, vosotros, yo decía, me tocó otra. Sí, sí, aparte, a mí lo que me llamó la atención fue que, bueno, viste el show que da, que es impresionante lo que se mueve, lo que canta, el desgaste, qué sé yo, y que salió y estuvo con nosotros, y si nosotros no cortamos la nota, se quedaba charlando. Sí, tenés razón, tenés razón. Gente linda, cada vez que ha venido a Tandil. Sí, sí, la verdad que sí. La suerte de esto, ¿no? De compartir un ratito, de charlar, y ver los que por ahí son tal cual como están en la pantalla. ¿Alguien que te gustaría hacerle la entrevista de acá en adelante? O decís, ah, me encantaría hacer la entrevista a tal persona. A mí me gustaría entrevistar a Cristina Kirchner, me gustaría entrevistar a Cristina Kirchner, me parece que es una persona como para tener una entrevista rica, digamos, ¿no? No puede estar de acuerdo o no, pero me parece que es una personalidad y me parece que si no es, sin que te pongan, que te digan, no, mirá, las preguntas van a ser estas. Claro, 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 sí, sí. Que también, para que le contamos a la gente que por ahí no saben, muchas veces te ponen, vos tenés que entregar las preguntas que vas a hacer. Las preguntas que vas a hacer. Sí, te piden por adelantado las preguntas y por ahí te dicen, esta no, esta no, te hacen un... Y quedan por ahí de 10 preguntas que vos tenías ganas de hacer, un ejemplo grande, ¿no? Por ahí te quedan 3. Exacto. Quizás no, en ese caso, bueno, sí, seguramente hablaría de política, pero a mí me llama mucho la atención su... Ella como mujer, como... Es decir, la veo como sola, la veo como sin amigas, ¿viste? Veo eso. Más cristina como mujer. Exacto. Como es ella como persona en su vida, quiénes son sus amigos, sus amigas, ese tipo de cosas. Entonces, a mí me llama siempre la atención cuando la veo, cuando la escucho, por cuestiones, obviamente, siempre relacionadas con la política y con el poder. Sí. ¿Cómo es la otra parte, no? ¿Cómo es la otra parte? La veo como... Yo me la imagino como muy sola, a pesar de que tiene familia y todo, pero la veo como muy sola. Sí. Y esa parte siempre me llamó la atención, me llamó la atención. Mira, viste que un poco la política es un camino medio solitario, ¿no? Porque, bueno, son la gente que aparece circunstancial del momento, ¿no? Sí. Pero creo que es un camino bastante solitario. Sí tenés para una entrevista con Cristina, larguísima, ¿no? Sí, larguísima, pero bueno. Sería interesante. No, tampoco he visto nunca una entrevista que alguien le haya hecho una entrevista en donde se pueda hablar así largo y tendido por ahí de algunas cuestiones, ¿no? Sí. Ya digo, sí de política, pero sí también de la otra, de otra faceta, digamos, de su vida. Sí, más del humano, ¿no? Más del humano, teniendo en cuenta que es una mujer que me parece que toda la vida se dedicó a la política. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, quizás eso la lleve a tener una vida social, digamos, diferente a lo que nosotros podemos tener, lo que nosotros tenemos. Esto es lo que vos decís, me tomo una cerveza, me como una picada, con quien comparte... Agradecemos los obsequios del municipio de hoy, nos regalaron una picada de Siquet, la misma que sorteamos todos los viernes nosotros acá. Así que la de... Y aprovecho para decirte, nobleza obliga, tengo que meter un chivo. Porque nos regalaron una riquísima picada de Siquet y te recuerdo que si vas a Siquet, de parte de Mad Multimedios, en todas las picadas te hacen el 20% de descuento. Y además, ya sabés que tenés que ir a decir Mad Multimedios. Me mandó Mariano. Sí, sí, de una de Mad Multimedios. Y nos obsequiaron también unos auriculares sinorámicos, los tengo cargando ahí. ¿Los tenés cargando? Ya los tengo cargando. Yo todavía no pude ni abrir la caja, no paré. Yo no, yo con las cosas electrónicas como que... Me imagino, me imagino. Estoy como ansioso. Ya los tenés cargando. Ya los tengo cargando porque esta noche los estrenó. Así que agradecemos obviamente los obsequios de Tesla. Los son de la casa Tesla. También un abrazo a la gente de Tesla, que bueno, muy bonitos obsequios. Muy lindos. Así que aprovechaba el momento para esto. Para agradecer, obviamente. Así que bueno, nada, una linda entrevista para hacer... Sería... Digo, no, con respecto a... Decías a Cristina, ¿no? Sí, sí, me parece que cuando alguien... Si alguien que me conoce va a decir, qué raro que elegiste... Pero me parece que es una entrevista para hacer. Por lo menos, yo no he visto ninguna entrevista que me deje conforme con decir, bueno, a ver, se la pudo conocer desde otro lugar. De la parte política ya más o menos conocemos. Ahora, del otro lado me parece que falta. Y siempre me llamó la atención. Mirá, estuve en el mes de marzo en Calafate. Sí. Y bueno, dando vueltas y qué sé yo, bueno, pasamos por un hotel. Y acá cerquita está la casa de Cristina. Vamos a ver. Y bueno, es una casa linda. Pero bueno, es una casa... Tampoco te creas que... Sí, sí, sí. Es una linda casa. Y vos sabés que no, no... Vi la casa y dije, ¿cómo será? ¿Cómo será dentro de su casa? ¿Ella hará cosas de la casa? ¿Hará algo? ¿La barata? No sé. Sí, se la... Me la quieres imaginar más sencilla. Más en lo humano por ahí que viéndola desde el lugar que ocupa en la política. Bien. Siempre me llamó la atención. Está bueno, está bueno. Siempre me llamó la atención. Sí, porque aparte sería una entrevista absolutamente diferente. Eso queda clarísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente diferente. Y te la llevo... Redoblo la apuesta con el tema en el 3D. Y un personaje que ya no esté en este plano, que esté fallecido, que dice... Si yo tuviese que elegir, podría entrevistar a esta persona. Y a mí, por ejemplo, me parece una personalidad... Siempre me gustó desde chica... Cuando estudiábamos historia, me fui allá lejos, ¿eh? San Martín. Sí, sí. Cuando llegás a Mendoza y ves la cordillera... Ay, Dios mío, cómo hicieron estos muchachos. No, no, no. Es decir, cómo se puso todo el esfuerzo y pensó, lo vamos a hacer. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Me parece una personalidad así muy fuerte, decidido, con valores, con muchísima convicción. Sí, es una figura de la historia que... Que te gustaría. Sí, sí, sí. Si pudiese la guardarías. Alguien que ya no está, sí, sí, desde ya. Desde ya que esa sería. ¿Sabes a quién la haría yo, a una entrevista? A Mahatma Gandhi. Ah, bueno, claro, sí, no, tenemos muchos, sí. Sí, 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 sí. Yo me daría, si tuviese la oportunidad, me encantaría también horas de entrevista, porque no te alcanza. No, 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 desde ya que no. Para después desgrabarlo y... Ni me cuentes, ni me cuentes, ese es otro tema. Nosotros muchas veces se hacen para la... hay que desgrabar para el diario. Claro, para la web, para la radio, para lo que va escrito. Claro. Y no tenés, vos sabés que mirá que hay tecnologías, vos sabés que no hay un buen... algo que te desgrabe, que vos pongas el audio y que en el Word te quede todo escrito. Ingenieros del sistema, es hora que lo piensen. Hay, pero no hay muchas palabras que no están bien escritas, porque en realidad es lo que escucha el programa. Claro, claro, claro. Es que no hablamos tan clarito como para poder hacerlo. Pero bueno, es otra tarea del periodista. Es muy amplio, es muy amplio y a mí me gusta esto contarle a la gente porque no saben lo que pasa detrás de Bambalina, ¿no? Esto que nosotros vivimos y transitamos, las pequeñas cosas, esto de que, por ejemplo, estás con la nota y de repente pedís aire, estás en vivo, necesito una nota. Ah, pero tenés que esperar, pero... No, pero es ahora. Ya, ya. Y nosotros, ahí, el estrés... El estrés. Sí, se dice que somos de las profesiones o actividades que tenemos un nivel de estrés más alto, ¿eh? Los periodistas. Además tiene que ver con que nuestros días son siempre diferentes. Nosotros no tenemos una rutina, rutina. Puedes tener una rutina de que tenés un programa tal hora y demás, pero permanentemente... Cambia. Permanentemente cambia. Y eso es lo que creo que es lo lindo. Es lo lindo. Nos saca de esa rutina. Sí, te saca de la rutina. Y otra cosa que hablábamos, que los periodistas siempre tenemos, en otras actividades seguramente también, pero en la nuestra es que sábados, domingos, seguimos conectados, y ni te digo ahora con el tema de los grupos de WhatsApp. Es decir, las redacciones todas tienen su grupo de WhatsApp y se sigue, viste, sábado, domingo, siempre, y los pendientes, siempre tenés algo pendiente. Sí, sí. Y eso, quieras o no, estresa. Nunca nos desconectamos. Nunca nos desconectamos. Es verdad. El teléfono siempre está abierto por cualquier emergencia. Somos como una... Cuánta pasión que hay acá. Porque va más allá, cuando doy clase y explico en el área de comunicación, que esto te tiene que realmente gustar, porque va más allá de un trabajo. Hay una pasión, hay más allá del deber, como se le dice, ¿no? Porque vos podés estar descansando, que me ha pasado cuántas veces he estado comiendo, yo te lo cuento, comiendo un asado, te suena el teléfono, Marian, tal despelote en tal lado, y yo digo, me guardan, en ese momento comía carne, ¿no? Digo, me guardan la carne y salía, y nos encontrábamos con el Guille, con el Beto, según lo que estuviese aconteciendo en nuestra ciudad, y después volvés dos horas más tarde, están todos comiendo el postre, y vos, me calientan el postre. Sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Pero es hermosa. Es una muy linda actividad, es verdad que le ponemos mucha pasión, hay cosas que nos gustan más, como te digo, y cosas que nos gustan menos. A mí, por ejemplo, soy sincera, no me gusta hacer ni accidentes, ni policiales, pero bueno, a veces... Hay que hacerlas. ...te toca, lo tenés que hacer, lo tenés que hacer. Y bueno, es también algo que al final del día te deja una carga. Sí, sí. No te deja una carga. Olvidate. Te deja una carga. Olvidate. A veces me preguntan, me dicen, Mariano, vos no te especializás tanto en policiales, les digo, poquitito así, muy poquitito así. Lo mínimo, sí. Lo mínimo, sí. Yo cuando puedo, cuando puedo, eso trato de delegarlo y ya lo saben. No, 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 no es lo que... No está bueno. No está bueno. Sí, porque hay cosas... Bueno, a veces, vivirlos de cerca, estar en el lugar, ir a entrevistar a la gente que está pasando, es complicado. Y aparte teniendo esto de, que yo lo hablo también muchísimo con los alumnos, ¿no? La ética profesional, de mantener lo justo, sin exponer. Sí. Bueno, hay cosas que, para mi criterio, como en este trabajo que vengo haciendo yo hace un par de años, es mantener la integridad de la otra persona que tenés del otro lado, que la está pasando mal en un policial, estamos hablando, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Y se complica a veces. Se complica o, como digo yo, ¿viste? Saber mantener hasta dónde vas a meterte, como quien dice, para tener la información. Es decir, vos llegás a... cuando la situación es complicada, ya llegás al lugar y ya prácticamente que la información la tenés. Claro. Te puede faltar muy poco. Tener una declaración de alguien, yo muchas veces he optado por no hacerlo directamente. Claro, claro, claro. Porque te das cuenta que hay gente que en ese momento lo está pasando mal. Claro. Bueno, nada más que empatía. Dice, que si te estuviera pasando a vos, ¿no? Que no vas a aportar nada. Que no por tener, ah, no, pero yo conseguí que el padre de, o el hijo de, que estaba en ese momento en una situación difícil, me dijera, no agrega nada. Sí, 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 no agrega nada, no aportás absolutamente nada y sabés que son momentos que se están, que son difíciles y que se está pasando mal. Sí. Pero bueno, parte también de esto, anécdotas un millón. A lo largo. ¿Sabés qué? Pregúntale a Rodolfo Bianchi. Oh, los compañeros manden un abrazo a los compañeros ahí. Sí, cuando yo recién arranqué, Rodolfo también hacía información agropecuaria para otros medios. Así que cuando yo arranqué con el Chacarero, es decir, compartíamos muchos, muchos lugares, tiempos, viajes y demás. Tenemos montones, Diana. Qué lindo. Montones, montones. Bueno, eso. Una vez casi le ponen, yo tenía un autogazolero, se bajó a Rodolfo y casi le ponen nafta. No, no. Ahí, pero así estuvimos, así. Sí, siempre nos acordamos de eso. Te tienes que vaciar el tanque. Pero no te imaginás. Aparte estábamos, veníamos también, una expo agro o algo a campo. No, no, hubiese sido un desastre. Muerta, cansada. Pero tenemos muchas, muchas anécdotas de, con colegas, muchísimas. Está buenísima. Muchísimas. De habernos tentado también en alguna conferencia de prensa, que por ahí, viste, medio te tentás. Bueno, de todo. Es un submundo. Es un submundo. Pero es una linda profesión. Es una linda profesión. Algo que uno lo hace, como mencionaba al principio, ¿no? Uno lo hace con muchísimo amor, cariño y pasión. Eso es importante. Tiene que haber pasión. Si no tenés pasión, es imposible dedicarte a lo que es la comunicación. Imposible. Si no lo haces con pasión. Porque si no lo aguantás, lo he visto. No lo aguantás. No lo aguantás y abandonás. Es decir, bueno, me voy a dedicar a otra cosa. Y creo que es cuando arrancás y lo haces con pasión. Es para siempre. Siempre, yo veo algunos periodistas mayores que ya están jubilados y te das cuenta que igual tienen ese fueguito. Sí, todavía está latente. Ese fueguito está latente. Gracias, Goyeneche. Dice, qué linda entrevista. Cuánta enseñanza. Gracias, profe. Un beso. Grace. Gracias por estar. Ahí tengo. Ahí está. Bueno, ahí tengo mucha gente jugando por el premio que estamos sorteando hoy. Así que, bueno, está más. Era fácil la pregunta. Está muy fácil. Era fácil. Por el día del periodista. Hoy por el día del periodista estuviste bueno. Estuve muy bondados. Estuviste bondados. Está bien, está bien. Así que, bueno, amiga, millón de gracias por estar. No, por favor. Gracias a vos por la invitación. Y la verdad que he visto unos cambios fantásticos. Y me has visto conducir. Te he visto conducir. Es verdad, la última vez que había venido. Vos estabas. En la parte técnica. En la parte técnica. Ahí, dirigiendo. Pero, bien, bien. Me encanta. Me encanta el formato. Me gusta. Me gusta mucho el formato. Bueno, muchas gracias. Y veo que a la gente también. Sí, sí, sí. Engancha. Veo que a la gente también. Agradecemos, obviamente, la compañía diaria. Gracias, gracias, gracias. Isa, millón de gracias. Que termine ese hermoso día. Igualmente. Y nos veremos mañana. Nos veremos mañana. En las pencheras. Gracias. No, por favor, a vos. Gracias. Gente, nos vamos a una pausa cortita. Nos vamos espiando. Mirá, tenemos una temperatura actual de 10 grados. Con un viento a 11 kilómetros en la hora. Son las 9.36. Estamos en vivo de Tandil. Para la República Argentina. Y, por supuesto, para el mundo. A través de nuestra multiplataforma. Pausa. Ya no te desconectes que al regreso seguimos con más noticias. No te desconectes que al regreso seguimos con más noticias.